El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Iglesia presenta Lo mejor del trigo Apóstol Dudes Bravo de Villar La gloria de Dios maneja mi vida Salmo 102, verso 12 Mas tú Jehová permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación Te levantarás y tendrás misericordia de Sion porque el plazo ha llegado Ha llegado el tiempo señalado, quiere decir A pesar de la confusión que va en aumento en el mundo en que vivimos Todavía viene un gran y último derramamiento de misericordia antes de que llegue el día final Porque esta generación, la generación que nos ha tocado vivir va a redimir el tiempo Y empezará a seguir el diseño original de Dios Para que cada uno aprenda a tener un lugar de encuentro con su Dios Dios quiere encontrarse con cada uno de ustedes personalmente No quiere que lo escuchen de oídas Quiere que cada uno escuche su voz Porque esa es señal de pertenencia Él dijo, mis ovejas oyen mi voz En Mateo 24, 14 dice Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Hebreos 2, 17 Y en los postreros días, dice Dios Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Sin diferencia Sus hijos e hijas profetizarán Los jóvenes verán visiones Y los ancianos soñarán sueños Hasta que se hagan realidad En esta época sobrenatural No tenemos necesidad de vivir rogando Para que suceda algo que ya Dios determinó Desde la eternidad Más bien es el tiempo En que Dios juzgará con justicia Las abominaciones de la tierra que se han cometido ¿Por qué? Porque como leímos en la escritura En el Salmo 2 Porque el tiempo ha llegado Para los que no saben Un tiempo señalado Es una realidad Una demostración clara De la soberanía de Dios Vaya primera de Crónicas Capítulo 29, verso 11 Tuya es, oh Jehová La magnificencia El poder La gloria La victoria Y el honor Porque todas las cosas Que están en los cielos Y en la tierra Son tuyas Tuyo, oh Jehová Es el reino Y la altura Sobre todos Los que están Por cabeza La soberanía de Dios Es la superioridad De Dios sobre todo Él es Dios Y él es Rey Y lo que no entiende el hombre Hoy Es que el Dios de la Biblia No es El Dios del cristianismo Moderno El Dios del siglo XXI Es impotente Es frágil No inspira respeto Por eso la mayoría De nuestros semejantes Están muriendo En pecado Y pasando A una eternidad Sin esperanza ¿Por qué? Porque el mismo hombre Argumenta Que es Él Quien determina Su propio destino Y que tiene Tanto poder Como para Contrarrestar A su Creador Despojando Del atributo De su Omnipotencia Y su Soberanía La soberanía De Dios Es absoluta Es irresistible E infinita Y tiene el derecho Como alfarero De hacer con el barro La forma que quiera Haciendo con el mismo barro Vasos de honra Y vasos De honra ¿Quién está Dirigiendo Los asuntos En la tierra Hoy? ¿Dios? ¿El hombre? ¿O el diablo? Cuando se habla De un tiempo Señalado Es como si El Señor Se levantara Físicamente Y se moviera En compasión Verdadera En bien De su pueblo Es el momento En que las promesas Divinas Los sueños Y las esperanzas Espirituales Son cumplidas Es como si Él se levantara Y dijera Bueno Llegó El tiempo Así lo determiné Lo enseñé Y ahora es Porque no hay Nada imposible Para Dios Esto quiere decir Que Dios cumple Sus promesas La escritura Muestra Muestra A Abraham Y a Sara Esperando El cumplimiento De una promesa Hasta que le llegó El tiempo Hasta que le llegó El momento Señalado Y después De veinticinco Años Un cuarto De siglo Dios dijo Es ahora Este es el tiempo Que determiné Para cumplir Mi palabra ¿Por qué Esperó Tanto tiempo? Nadie lo sabe Lo que sí sabemos Fue que al acercarse El tiempo Del cumplimiento De la promesa Ya este hombre Estaba llegando A los cien años De edad Génesis dieciocho Catorce Dice ¿Acaso Hay alguna cosa Difícil para Dios? Y en el tiempo Señalado Le dice Dios Abraham Volveré a ti Y para entonces Sara Tendrá Un hijo Y fue así Un año más tarde En el tiempo Señalado Nació Isaac De padres Bien ancianos Porque Génesis Veintiuno Dos Dice Que Sara Quedó embarazada Y le dio Un hijo A Abraham En su vejez Y esto sucedió En el tiempo Anunciado Por Dios De la misma manera Hay también Un tiempo Señalado Para el juicio Vaya Marcos Capítulo 13 Verso 33 Miren Dice Observen Den un vistazo Velen Vigilen Custodien Cuiden Y oren Porque no saben Cuando Será El tiempo Esto se refiere A un tiempo Establecido Un tiempo Determinado Predeterminado Concreto Señalado Donde Dios Va a irrumpir De nuevo En la humanidad Porque sus planes Son fieles Y seguros Como dice Como dice la escritura En Isaías 25 1 Señor Dice Tú eres Dios Yo te alabo Y bendigo Tu nombre Decía el profeta Isaías Porque has Realizado Tus planes Admirables Admirables Fieles Y seguros Desde tiempos Antiguos Y surge de nuevo La pregunta ¿Quién está dirigiendo Los asuntos De la tierra Hoy? ¿Dios? ¿El hombre? ¿O el diablo? Todo parece Indicar Que el diablo Que el diablo Tiene mucho que ver Con los negocios Los reinos Los gobiernos De la tierra Pero es en la escritura Que nosotros Podemos entender Quien gobierna El mundo Es necesario Que se predique Que Dios vive Y que Dios reina Y aunque el mundo Este sumido En el error Todas las cosas Están sujetas A su control Directo De Dios Todas las cosas Se desarrollan Según Su eterno Propósito Y por eso Es que dice Romanos 11 36 Que todas las cosas Le ayudan A bien A los que conforme A los propósitos De Dios Son llamados Es triste Que caminemos Con tan poca fe Es cierto Que el hombre Tiene voluntad Pero también La tiene Dios Es cierto Que el hombre Está dotado De poder Pero Dios Es todopoderoso Es cierto Que el mundo Material Está regido Por leyes Pero detrás De esas leyes Está El legislador El ejecutor Dios mismo Y debido A que Dios Es santo Su ira Se enciende Contra el pecado Debido A que Dios Es justo Sus juicios Vienen Sobre Los que contra Él Se rebelen Debido A que Dios Es fiel Se cumple Su palabra Y debido A que Dios Es omnipotente Ninguno Puede Resistirle Y debido A que Dios Es omnisciente No hay Problema Escúchelo bien No hay Problema Que él No sepa Ni dificultad Que lo tome Por sorpresa Así que Los demonios Pueden Ponerse En contra Del Señor Y las naciones Y de hecho Lo hacen Pueden Alinearse Para luchar Contra él Pero eso No cambia El hecho De que él Tiene El tiempo Señalado Para todo Tampoco Importa Si el mundo Lo entiende O no La realidad Es que Mientras la gente Habla Y dice Burreras En contra De Dios Como dice El Salmo Dos El que está Sentado En el cielo ¿Qué hace? Se ríe Se ríe El que está Sentado En el cielo Pues él Va a hacer A su tiempo Todas las Que todas las Cosas Estén A su servicio Entonces El Salmo Ciento Diecinueve Noventa Y uno Por tu orden Susisten Todas las Cosas Hasta hoy Pues todas Ellas Te sirven Y escuche Esto que es Interesante Aún los Planes De tus Enemigos Que se Vuelven En tu Contra Terminan Sirviendo A los Propósitos De Dios Se lo Dijo José A sus Hermanos Génesis 50 20 Ustedes Pensaron Mal Le dijo A sus Hermanos Quisieron Matarme Me Metieron Preso En la Noria Me Qitaron Mis Ropas Mataron Un Cabrito Untaron De Sangre Mis Ropas Engañaron A mi Padre Ustedes Pensaron Mal Contra A mi Pero Dios Lo encaminó A bien Para hacer Lo que Vemos Hoy Y para Mantener En vida O con Vida A mucho Pueblo Inclusive A ustedes Les dijo Y sus Familias Porque el Que le Está dando De comer Soy Yo Romanos 8 28 Y Sabemos Que los Que aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A bien ¿Por qué? Porque Dios Nos Está Preparando Dios Nos Está Formando A los Que Conforme A sus Propósitos Somos Llamados Dios Nos Está Formando Según Su Plan Cuántos Pueden Sonreír Y Ponerse Contentos Porque Todo Lo Que Te Pasa Es Con Un Propósito Para Dios Ahora Si Dios Te ha Dado Una Visión Te ha Dado Una Esperanza Espiritual O Un Sueño Para Tu Futuro Habrá Un Momento Señalado En El Que Dios Hará Que Se Cumpla Todo Lo Que Él Te Ha Dicho Y Te Lo Asegura Así Mis Palabras Se Cumplirán En Ti Aunque Hay Un Ejército Contra Ti Tu Descendencia Que No Tema Tu Corazón Mantene Tu Confianza En Mí Como Lo He He Siempre Yo Soy Quien Te He Puesto En Alto Y He Levantado Tu Cabeza Sobre Tus Enemigos Aguarda Y Sigue Esforzándote Abacut Capítulo Dos Verso Dos Así que Con esas Palabras Con esas Bendiciones Que Dios Te da Con eso Que Él Te Susurra Que Te Importa El Saldo El Saldo No te Importa Pueden Levantarse Mil Porque La Escritura Dice Caerán A tu Lado Mil Y Diez Mil A tu Diestra Pero A ti No te Llegará Abacut Dos Dos Dice Escribe La Visión Y Haz Que Resalte Claramente En Las Tablillas Donde Estás Escribiendo Para Que Pueda Leerse De Corrido Así Que Escribí Con Buena Letra Para Que Cualquiera Lo Lea Pues La Visión Se Realizará Se Cumplirá Se Formalizará Se Hará Realidad Cuando En el Tiempo Señalado Estás Marchando Hacia El Cumplimiento Y No Dejará De Cumplirse Aunque Parezca Tardar Espérala Porque Sin Falta Vendrá Antes De la Revelación De un Tiempo Señalado Por Dios Él Él Estado Obrando En Lo Invisible En Lo Secreto Y Cuando Él Se Levanta Y Se Mueve Está Moviendo El Sistema De Poder Que Ha Puesto En Lo Secreto Y Su Obra Se Va A Manifestar Pronto Instantáneamente Aunque La Preparación Pudiera Haber Tardado Años Del Mismo Modo El Señor También Señala A Ciertas Personas Nacen Para Algo Especial Y Él Predestina El Tiempo En Que Ellos Tendrán Victoria Para Avanzar Hacia Adelante Y Del Mismo Modo Que Él Actúa O Obra Silenciosamente En Sus Corazones Para Prepararlos La Escritura Muestra Algo Sorprendente Y Esto Te puede Animar Juan Capítulo 15 Verso 16 No Me Eligieron Ustedes A Mí Yo Los Elegí A Ustedes Y Los He Puesto Para Que Vayan Y Lleven Fruto Y Su Fruto Permanezca Persista Dure Perdure Continúe Para Que Todo Lo Que Pidan Al Padre En Mi Nombre Él Se Los De Estoy Segura Que Los Disípulos Pensaban Que Ellos Habían Escogido A Cristo De La Mima Manera Que Muchos De Los Que Están Escuchando Pueden Pensar Igual Simplemente Por El Hecho De Que Cuando Creemos En Jesús Y Decidimos Aceptar Ese Sacrificio Como Nuestro Sustituto Pensamos Que Nosotros Estamos Eligiendo Al Señor Pero Detrás De Esto Hay Un Misterio Hay Una Verdad Más Profunda Y Es Que Dios Nos Eligió Antes De La Fundación Del Mundo Y Nos Predestinó Nos Dio Un Destino Previo En Él Los Mismos Disípulos Han Debido Pensar Que Ellos Habían Escogido A Cristo Y Ustedes Mismos También Han Debido Pensar Que Ustedes Eligieron A Cristo ¿Por qué? Porque Cuando Creyeron En Jesús Decidieron Aceptar Ese Sacrificio Como Sustituto Pero Detrás De Eso Hay Un Misterio Y Hay Una Verdad Más Profunda Y Es Que Dios Nos Eligió Desde ¿Cuándo? Desde Antes De La Fundación Del Mundo Y Nos Predestinó Nos Dio Un Destino Previo En Él Efesios Capítulo 1 Verso 3 Dice Bendito Sea El Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Que Nos Bendijo Nos Consagró Con Toda Bendición Espiritual En Los Lugares Celestiales En Cristo Según Nos Escogió En Él ¿Cuándo? Antes De La Fundación Del Mundo ¿Para Qué? Para Que Fuésemos Santos Sin Mancha Delante De Él En Amor Habiéndonos Predestinado Quiere Decir Dándonos Un Destino Previo ¿Para Qué Ese Destino? Para Ser Adoptados Apadrinados Como Hijos Suyos Por Medio De Jesucristo Según El Puro Afecto Amor Cariño Ternura De Su Voluntad No Podíamos Haber Venido A Cristo A Menos Que El Padre Nos Hubiera Atraído Juan 6 44 Ninguno Puede Venir A Mí Si El Padre Que Me Envió No Le Trajere No Le Transportase Y Yo Le Resucitaré En El Día Postrero ¿Cuándo Es que Venimos A Jesús? Cuando El Padre Nos Trae ¿Por Medio De Quien Nos Trae? Del Espíritu Santo Ahora Si Nos Equivocamos En Esto Vamos A Pensar Que Le Estamos Haciendo Un Favor A Dios Cuando En Realidad Somos Nosotros Los Que Necesitamos De Él Además Fue Él El Que Nos Eligió A Nosotros Y Aún Más El Que Nos Escogió Y Aún Más Nos Señaló Para Que Diéramos Fruto O O Sea Que El Mismo Poder Que Obró En Nosotros Para Rendirnos Ese Mismo Poder Inspiró La Fe En Nosotros Y Ese Mismo Poder Sigue Obrando En Nuestros Corazones A Lo Largo De Todos Los Días De Nuestra Vida Para Hacernos Fructificar Si Crees Que Dios Está Elegido Tienes También Que Creer Que Dios Te Ha Llamado Para Dar Fruto Porque Ese Mismo Poder Que Te Atrajo A Cristo Ahora Está Obrando En Tu Vida Para Hacerte Semejante A Quién A Él Yo He Conocido Mucha Gente Que Le Iba Bien Y Avanzaban Felices A Su Destino Y De Repente Frenaron En Seco Y Comenzaron A Reclamar ¿Por Qué Esto? ¿Por Qué Esto Otro? ¿Por Qué No Se Convierte En Mi Esposo? Porque No Quiere No Quiere Que La Luz Le Alumbre Ama Más Las Tinieblas Que La Luz ¿Por Qué? ¿Por qué Mi Hijo No Sale De Las Drogas Por Lo Mismo Ama Más Las Tinieblas Que La Luz Otros Se Desilusionaron Por Algo Por Alguien O Con Alguien Comenzaron A Desesperarse Y El Que Se Desespera Se Llena De Amargura Y Quedan Como Estatuas Sin Movimiento Y Cuando Dejas De Confiar Y Esperar Tus Promesas Entras En Desesperación Y Amargura Es Como Si Hubiera Un Corto Circuito Quedas Desconectado De Tu Destino Establecido Ese Destino Sigue En El Corazón De Dios Pero La Persona El Individuo Se Queda Aislado No Tiene El Poder No Tiene Conexión Con El Poder Por Lo Tanto No Tienes Fuerzas Para Avanzar Es Aquí En La Más Profunda Desilusión Y Desesperación Que se Debe Aprender Que El Justo Por La Fe Vivirá La Escritura Cuenta De Gente Que Sufrió Desilusiones Que Los Llevó Inclusive A Desear La Muerte Como Es El Caso Del Profeta Elías Dios Le Dio Una Victoria Grandísima Al Profeta Elías Le Dio El Privilegio De Llamar Al Pueblo Al Arrepentimiento Y A Demostrar Quien Era Verdaderamente Dios Y Después De Una Matanza De Falsos Profetas 450 Profetas De Baal Y Otros Tantos 400 Y Tantos Profetas De Acera Este Hombre Entró En Una Depresión En Una Desilusión Y Le Decía Dios Yo Quiero Morirme Porque Yo No Soy Mejor Que Mis Padres Nadie Está Libre De La Desilusión Pero El Señor Dijo En El Mundo Tendréis Aflicción Pero Confíen Yo He Vencido El Mundo Cuando La Desesperación Inunda La Vida Sume El Alma En Tinieblas Haciéndonos Suponer Que Dios No Se Interesa Por Ellos Y Ya No Hay Más Que Hacer Por Eso Es Que Dios Quiere Animarlos Y Quiere Enseñarles A Que No Permitan Que La Desilusión Los Agobie Los Angustie Los Amargue Porque Una Tristeza Profunda Junto Con La Desesperación Nos Pueden Sacar De La Visión Y Un Pueblo Sin Visión Que Le Pasa Desenfrena Con Quien Estás Desilusionado Estás Desilusionado Con Dios O Estás Desilusionado Con Las Personas O Estás Desilusionado Con Vos Mismo Tienes Que Aprender A Soportar Los Desengaños Las Dificultades Y Todos Los Pesares De La Vida Reconociendo Que Todo Lo Permite Dios Para Tu Bien Y Admitiendo También Que Hay Muchas Cosas En Este Mundo Producto Del Mismo Pecado Es Por Eso Que En La Enseñanza Dios Nos Revela A Su Hijo A Nosotros Pero Por Revelación De Su Espíritu Revela A Su Hijo En Nosotros Y Eso Nos Cambia Hasta La Misma Imagen Así Que Que Nos Corresponde A Nosotros Humillarnos Porque La Gracia Verdadera Siempre Nos Lleva A Confesar Los Pecados Sin Justificarse Entonces Que es lo que Está Tratando Dios De Decirnos Está Tratando De Decirnos Que Debemos Estar En Guardia Contra Las Tentaciones De Ser Impaciente Cuando Estamos Inquietos Y Confundidos Con Dudas Sobre Los Métodos De Dios Cuando Hemos Derramado Quejas Y Peticiones Ante Dios Debemos Observar La Respuesta Que Él Nos Da Por Su Palabra Y Su Espíritu Y Lo Que Él Dirá Acerca De De Nuestro Caso Dios No Nos Desilusionará Es Por Eso Que El Señor Quiere Liberarnos De Los Efectos De La Desesperación Aún Sabiendo Que Nosotros Hemos Dado Cabida En Nuestros Pensamientos Al Maligno Él Quiere Recordarnos Que El Momento Señalado Del Cummimiento De Lo Que Te Ha Prometido Llegará Porque Tenemos Una Cita Con Él En Nuestro Destino Y El Destino Que Nos Espera Es Glorioso Bien Póngase De Fí Entonces Si No Sabes Cómo Dirigirse A Dios En Este Caso Repita Conmigo Espíritu Santo Quiero Darte Gracias Porque Tú Tú Has Venido Para Santificar Mi Vida Al Venir A la Sangre He Sido Santificado Viviendo En La Fe Estoy Siendo Santificado Y Al Final Para Encontrarme Con Cristo Seré Santificado Quiero Quiero Renunciar A la Incredulidad Y Someterme De Nuevo A Tu Llamado Porque Tú Tienes Un Plan Para Mí Y Tu Plan Es Bueno Para Conmigo Porque Tu Palabra Dice Que Tus Pensamientos No Son Como Mis Pensamientos Yo Vivo Esperando Mal De Ti Y Tú Solamente Tienes Pensamientos De Bien Para Mi Vida Sigue Preparándome Para El Futuro Que Sin duda La Visión Que Tú Me Has Dado Para Mi Vida Se Cumplirá Gracias Padre Gracias Por Jesús Y Gracias Por Todo Espíritu Santo Amén Y Amén Te Invitamos A nuestras Conferencias Los Días Viernes Sábados Y Domingos A las 20 Horas Y El Domingo A las 10 De La Mañana Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto Domingo L Domingo Invitamos Tres Gracias.